Nos están quitando el trabajo. Solo ofrecen trabajo a los venezolanos y los colombianos que... Deberían es solo apoyar a los colombianos. Están dañando el mercado. Nos están quitando el trabajo. Solo ofrecen trabajo a los venezolanos y los colombianos que... Deberían es solo apoyar a los colombianos. Están dañando el mercado. Soy Liesca, venezolana Mi deseo es poder cumplir con todas las expectativas de mis hijos Poderlos ver crecer felices Esa es mi mayor inspiración Tuvimos que salir del país Y por ellos fue nuestra principal razón Negarle a mis hijos un plato adicional de comida Cuando decían mamá yo quiero más Es decir no hay más No hay más porque no sabemos que nos va a alcanzar para mañana El agarrar y meter tu vida en una maleta Fue muy difícil Dejar a los niños con mis padres Y venirnos acá Tomamos un bus de Cúcuta a Bogotá Trabajando duro y honestamente Se logra lo que sea y en donde sea Metiendo hojas de vida por todos lados Caminando por internet, periódico Bueno uno que no hace Conseguí un trabajo en un call center Ese trabajo me dio muchas oportunidades Poderle brindar a mi hijo una educación Y si yo pues lo hacía muy bien y trabajaba bastante Tenía ingresos por comisiones Entonces eso me abrió una oportunidad de ya traerme a la niña Mis sueños se hizo realidad Si Si